momento. No tuvieron delegados de mesa en las mesas de todas las elecciones cuando ese es su trabajo. Eso es lo que no hicieron. Y hoy día tienen el descaro de echarle la culpa a otro. Lo que ha hecho Carlos Mesa de no salir nunca a la calle, de no salir en vez de la pandemia, por lo menos a regalar un respirador a un hospital, aunque sea llevando un barbijo, no lo hizo nunca. Es un incapaz. Un tipo que sale a una elección de decir, por favor, retírense para que todos voten por mí, retírense. ¿Qué clase de persona decente y con orgullo propio hace eso? Pedir que todos se retiren para ganar. ¿Te imaginas que Federer saliera en un campeonato y diga, por favor, retírense del rol en los dos que quiero ganar? Que Nadal saliera y decir, por favor, sálganse del del IOS Open porque quiero ganar. O que vaya a la selección boliviana al mundial y diga, por favor, no jueguen. Necesitamos el trofeo. ¿Quién en la puta vida dice, sálganse para que yo gane, sin hacer nada? Como una estrategia de campaña. Como una estrategia política. ¿Por qué no le dicen en su cara a Carlos Mesa, a la gente que está su alrededor? Yo le digo a Ricardo Paz. Eres un incapaz para hacer elecciones. No ganaste una en tu vida. Y te cagaste dos años a este país. Y te cagaste en la revolución de los chicos y los jóvenes y la ciudadanía que les dio la ilusión. Y cuando ganamos esa ilusión en octubre, no salieron ni una vez a las calles. Solamente cuando se fue a Evo Morales. Esa es la calidad de la gente que te los guía. Esa es la calidad de los políticos que mandaron a la mierda la revolución de las pititas. Esa es la verdad. Y se lo digo en su cara. Y se lo digo a Charine Áñez. Él es una irresponsable, corrupta, que agarraste y en plena pandemia te subiste a aviones privados, llevaste a tu hija y a tus parientes. Te lo digo en tu cara. Y a vos, Jerko Núñez. Aprovechaste de la pandemia mientras todos estábamos en nuestra casa. Y esa, esa impostura el país te la ha castigado hoy día. Y los culpables, los que estamos pagando tu impostura somos nosotros. Te lo digo en tu cara. Murillo, te lo digo que amenazar y vivir amenazando a la gente. Lo único que genera en un país que está en pandemia es dolor, es bronca, es impotencia. Tu rol no era amenazar a nadie, tu rol era salvar a los bolivianos.